Se tiene un bebedero con forma de poliedro formado por tres caras rectangulares y dos caras con forma de triángulo equilátero de altura 3 y lado L. El rectángulo tiene uno de sus lados iguales a 2L. Nos preguntan que cuál es el volumen del bebedero, nos dicen el volumen del bebedero es. Entonces, en este caso, para poder hallar el volumen de este poliedro, vamos a poner la fórmula para calcular el volumen de un poliedro. El volumen de un poliedro se calcula diciendo que es igual al área de la base multiplicado por la altura, vamos a poner aquí por la altura. ¿Por la altura de quién? Por la altura del poliedro, vamos a poner aquí del poliedro. Ahora identifiquemos cada parte. Tenemos que el área de la base de este poliedro, vemos acá, es un triángulo. El ejercicio nos dice que es un triángulo equilátero. Entonces, como es el área de un triángulo, vamos a ponerlo aquí. Entonces, el volumen es igual al área de la base, que es igual al área, vamos a poner, del triángulo. Vamos a poner aquí un triángulo pequeño multiplicado por la altura del poliedro. Vemos que la altura del poliedro, en este caso, nos están dando, nos están dando el ejercicio y nos dice que es 2L. Entonces, pongamos aquí 2L. Ahora, ¿cuál es el área de un triángulo? Vamos a recordar que el área de un triángulo es igual a la base multiplicado por la altura del triángulo, dividido 2. Entonces, vamos a poner eso acá. Vamos a decir que el volumen es igual al área del triángulo. Entonces, aquí tenemos que la base, en este caso podemos decir que es L, aplicaría para este mismo lado. Este es L, toda esta es la base, pongamos que es L, multiplicado por la altura del triángulo, de este triángulo, que es igual a este. Entonces, aquí nos están dando que H tiene un valor de 3, multiplicado por la altura dividido, 2. Entonces, vamos a dividirlo entre 2. Y ya nos queda multiplicado esta altura del poliedro, que es 2L. Vamos a simplificar el ejercicio para que quede más sencillo. Entonces, aquí podemos cancelar el 2 del denominador con el 2 del numerador. Arriba nos quedaría solo el 3. Y este 3 va a multiplicar a, tenemos L con otra L, L por L, me va a dar 3L al cuadrado. Entonces, me va a dar L al cuadrado. Quiere decir que el volumen sería igual a 3, que multiplica a L al cuadrado. Ahora, ¿qué debemos hallar para poder encontrar el valor numérico del volumen? Debemos hallar el valor de L. Necesitamos saber cuánto vale L. Para calcular L, podemos hacerlo utilizando, nos están diciendo que el triángulo es equilátero y de altura 3. En un triángulo equilátero, y es importante esto, esa característica es de los triángulos equiláteros, la altura va a ser igual a raíz de 3, que dividida 2, multiplicado por el lado del triángulo. Esto lo podemos calcular también con el teorema de Pitágoras. Pero para simplificar el ejercicio, es bueno aprenderse esto. Esto aplica para los triángulos equiláteros. Entonces, utilizando esta ecuación, podemos decir que H es igual a raíz de 3 sobre 2 por L. Pero veamos que aquí ya sabemos que H, esta altura, vale 3. Entonces, en vez de poner la H, ponemos 3 y decimos que 3 es igual a raíz de 3 sobre 2, que multiplica a L. Y L, pues, es el lado de este triángulo que recordemos que nos está diciendo el ejercicio que es equilátero. Y al ser equilátero, todos sus lados miden lo mismo, que es L. Ahora, despejemos de acá la L. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, sería 2 por 3, 6. Y esto es igual a raíz de 3 por L. Ahora, raíz de 3 que está multiplicando a la L, lo podemos pasar a dividir. 6 sobre raíz de 3. Y esto es igual a L. Entonces, ya hallamos el valor de L. Este L que acabamos de hallar, lo vamos a sustituir, lo vamos a reemplazar en la ecuación del volumen que hallamos anteriormente. Entonces, vamos a decir que este volumen va a ser igual a 3 que multiplica a L al cuadrado. Entonces, aquí tenemos L que es 6 sobre raíz de 3. Entonces, debemos elevar todo esto al cuadrado, ya que eso es lo que tenemos en la ecuación que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, el volumen va a ser igual a 3. Aquí sustituimos, simplemente elevamos el 6 al cuadrado. 6 por 6 me da 36. Entonces, me va a quedar multiplicado 36. Porque debemos elevar el 6 al cuadrado y el raíz de 3 al cuadrado. Al elevar raíz de 3 al cuadrado, pues se cancela el 2 con la raíz y me va a quedar en el denominador el 3. Entonces, vemos que aquí finalmente yo puedo cancelar el 3 del numerador con el 3 del denominador y me va a decir que el volumen es igual a 36. Quiere decir que la respuesta del ejercicio es que el volumen es igual a 36. Se tiene el siguiente triángulo equilátero. El área sombreada se calcula quitando el área del rectángulo inscrito al triángulo equilátero. El valor del área del rectángulo es, entonces nos preguntan, ¿cuál es el área del rectángulo? Ahora, vemos que nos están diciendo que este triángulo es equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero tiene medidas iguales en todos sus lados. Y vemos que aquí esta parte mide 2, más 1, más 2, esto sería 5. Quiere decir que todos sus lados miden 5. Ahora, vamos a definir primero cuál es la altura de cada uno de los triángulos que vemos allí, para que nos quede más fácil de realizar el ejercicio. Entonces, podemos decir que la altura de este triángulo, en este caso, vamos a poner que esta es un H, una altura H del triángulo grande, una altura H mayúscula, y podemos poner que la altura de este triángulo pequeño, vamos a denotarlo aquí, de un ladito, vamos a poner que la altura de este otro triángulo, esta altura, va a ser igual a H, pero vamos a poner que es un H minúscula, y así nos queda mucho más fácil resolver el ejercicio. Entonces, empezando, podríamos decir, ¿qué nos interesa? O sea, nos interesa calcular el área del rectángulo, vamos a poner aquí, el área del rectángulo, voy a poner un rectángulo aquí pequeño, recordemos que el área de un rectángulo es la base multiplicado por la altura. Esta altura aquí no la tenemos definida, vamos a decir que esta altura, que va desde este extremo hasta este otro, es igual a Y, vamos a poner que es un valor Y. Entonces, podemos decir que el área del rectángulo es igual a la base que es esta, que vemos acá, que es 1, multiplicado por la altura de este rectángulo, que es Y. Entonces, tendríamos que el área del rectángulo es 1 por Y. Para poder hallar el valor que nos están preguntando, debemos encontrar cuánto vale Y, ya que el área del rectángulo es 1 multiplicado por Y. Ahora, eso es sencillo de calcular, si notamos y decimos cuánto vale Y en función de las dos H. Entonces, voy a decir que Y va a ser igual, esta Y que tengo acá va a ser igual a la H mayúscula, restándole la H minúscula. Si le quitamos este pedacito, nos vamos a tener al final que ese es Y. Entonces, vamos a poner aquí que Y es igual a H mayúscula menos H minúscula. Pero, ¿cómo hallamos H mayúscula y H minúscula? Entonces, el ejercicio nos está diciendo que el triángulo es equilátero. Entonces, este triángulo grande es equilátero. Y recordemos que en un triángulo equilátero, la altura es igual a raíz de 3 sobre 2, multiplicado por el lado de dicho triángulo. Esta, la podemos calcular para cada uno de ellos. Entonces, vamos a decir que la altura del triángulo equilátero grande, H, va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, multiplicado por el lado del triángulo grande. Y ya sabemos que es 5. Entonces, ponemos que es 5. Entonces, H va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, multiplicado por 5. Ahora, H minúscula, ¿a qué sería igual? Se calcula de la misma manera. Sería raíz de 3 sobre 2, multiplicado por el lado del triángulo. Vemos que este triángulo aquí mide 1, aquí mide 1, y esta parte mide lo mismo. Vemos que acá nos dicen que mide 1. Por ende, es un triángulo equilátero y podemos aplicar la misma ecuación. Entonces, como este lado es 1, esto sería por 1. Entonces, ya tenemos el valor de H mayúscula y H minúscula. Esto lo podemos calcular también con el teorema de Pitágoras. Pero aquí lo hacemos así para mayor facilidad y hacemos la elección un poquito más rápido. Entonces, Y va a ser igual a H mayúscula, que es 5, vamos a poner 5 primero, que multiplica a raíz de 3 sobre 2. Menos, menos, aquí tenemos raíz de 3 sobre 2 por 1, o podemos poner 1 por raíz de 3 sobre 2. Entonces, aquí vemos que Y va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, es igual aquí a raíz de 3 sobre 2. Entonces, digo, 5 menos 1 es 4. 4 veces raíz de 3 sobre 2. Y aquí podemos simplificar. Decimos que Y es igual, vamos a cancelar, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces, finalmente nos va a quedar que Y es igual a 2, que multiplica a raíz de 3. Ya hallamos el valor de Y. Y lo reemplazamos en el área del rectángulo que nos están pidiendo. El área del rectángulo es 1 que multiplica a Y. Y ya sabemos que Y es 2 que multiplica a raíz de 3. De donde el área del rectángulo va a ser igual a 1 por 2, 2, 2 que multiplica a raíz de 3. Entonces, la respuesta correcta sería, el área del rectángulo es igual a 2 raíz de 3. La operación A triángulo B consiste en la suma de todos los números enteros entre A y B, incluyéndolos. Y nos dicen que el resultado de la operación es. Aquí tenemos la operación. Y nos están diciendo que A triángulo B es la suma. Este ejercicio lo podemos resolver identificando primero que es una progresión aritmética. Es aritmética. Vamos a poner que es una progresión aritmética. Y nos están diciendo que A triángulo B es la suma de estos términos de A hasta B, incluyéndolos. Y para ello, en las progresiones aritméticas, la suma va a ser igual a A1, siendo A1 el primer término, sumado a An, siendo An el último término, y multiplicándolo por n. Y n es la cantidad de términos que hay entre A y B, en este caso, dividido por 2. Entonces, aplicando esta ecuación, sabiendo que es una progresión aritmética, podemos aplicar esta ecuación a cada uno de ellos y resolver el ejercicio. Entonces, podemos decir, primero, que este 1 sería A1, este que tenemos acá, y el 12 sería An, que es el último término, por n. Y n es la cantidad de términos que hay entre 1 y 2. Entonces, contamos, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Eso serían 12 términos. Vamos a hacerlo aquí despacio. Vamos a decir que A1 es 1, sumado con An, que es el último término, que es 12. Cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por los 12 términos que hay de 1 a 12. Entonces, ponemos aquí, por 12, y lo dividimos entre 2. Luego, sigue menos, menos, y hacemos exactamente lo mismo. Decimos que es el primer término, que es 2, sumado con el último término, que es 11. Y si contamos la cantidad de términos que hay de 2 hasta 11, incluyendo el 2 y el 11, esto nos va a dar 10. Y lo dividimos entre 2. Hacemos lo mismo con el siguiente, más, abrimos paréntesis, el primer término es 3, el último término es 10. Y si contamos cuántos términos hay de 3 a 10, pues esto nos va a dar 8. Y lo dividimos entre 2. Menos, menos, vamos a hacer lo mismo acá. Nos va a quedar, el primer término es 4, el último término es 9. Entre 4 y 9, si miramos la cantidad de términos es 6, y lo dividimos entre 2. Fíjense que aquí va disminuyendo, 12, 10, 8, 6. Entonces, vamos a poner aquí, más, el 5 que es el primer término, más el 8 que es el último término, multiplicado por n. En este caso, de 5 a 8, pues vamos a tener 4 términos, y lo dividimos entre 2. Menos, menos, abrimos paréntesis, el primer término aquí es 6, el último término es 7, y lo multiplicamos por la cantidad de términos que hay de acá hasta allá, de 6 y 7, pues esto va a ser 2. El 6 y el 7 serían 2, dividido 2. Entonces, fíjense que ya aquí queda mucho más sencillo. Bueno, vamos a empezar a simplificar para que quede un poquito más fácil. 1 más 12, pues me va a dar 13. Entonces, vamos a poner aquí 13, que multiplica, y yo cojo aquí el 12 y lo divido entre el 2, esto me va a dar 6. Entonces, me va a quedar 13 multiplicado por 6, menos, menos, veamos, 2 más 11, me da 13. Multiplicado por 10 dividido 2, es 5. Fíjense que aquí ya empezamos a encontrar un patrón. Más, 3 más 10, es 13. Multiplicado por 8 dividido 2, es 4. Menos, 4 más 9, es 13. Multiplicado por 6 dividido 2, es 3. Más, 5 más 8, es 13. Multiplicado por 4 dividido 2, es 2. Menos, 6 más 7, es 13. Multiplicado por, aquí cancelamos el 2 con el 2, y esto me va a dar un 1. Entonces, si notamos acá, vemos que hay un factor común. El 13 aquí, el 13 en el otro término, el 13 aquí, y vemos que el 13 está en todos los términos. Entonces, podemos aplicar el factor común. Bueno, entonces, sacamos 13 como factor común, abrimos paréntesis y me va a quedar 13. Multiplica 6, menos, el 5, menos, el 4. Ah, no, aquí es 6, menos 13, más el 4, menos el 3, más el 2, menos el 1. Y si hacemos esta operación, 6, menos 5, más 4, menos 3, más 2, menos 1, eso nos va a dar 13. 13, que multiplica a 3. Y si multiplicamos 13 por 3, nos va a dar 39. Quiere decir que el resultado de toda esta operación es igual a 39. El siguiente triángulo se va formando con los números enteros positivos. La suma de los números en la fila 9 es... Nos están preguntando cuál es la suma de los números en la fila 9. Para hacer esto, vamos a identificar entonces la suma en cada fila. Vamos a poner aquí suma. Si sumamos este, solamente tenemos el 1, entonces ponemos 1. Si sumamos el siguiente es 1, más 1, más 2, esto me va a dar 4. Si sumamos el siguiente, esto me va a dar 1, más 2, 3, más 3, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tener en el siguiente. Y en el siguiente vamos a tener 1, más 2, más 3, más 4, más 3, más 2, más 1. Esto nos va a dar 16. En la siguiente vamos a tener 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1. Esto sería 25. Y si notamos, vemos que hay un patrón. Vemos que en la fila 1 sería como tener... La suma sería tener el 1 al cuadrado. Es 1 por 1, 1. En la fila 2 sería como tener el 2 al cuadrado. Porque 2 por 2 me da 4. En la fila 3 es como tener el 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. Y me da esto. Y vemos que funciona igual para los demás. Si pongo el 4 elevado al cuadrado, me va a dar la suma que sería 16. Y si pongo el 5 elevado al cuadrado, me va a dar la suma que sería 25. Quiere decir que si nos extendemos hasta la fila número 9, entonces la suma que la tendría acá sería igual a 9 al cuadrado. Y 9 por 9 es 81. Quiere decir que la respuesta correcta es 81. La respuesta correcta es 81.